Saludos renovados, claro que sí, 11 menos 20 de la noche, detrás de ese escenario volvemos a contactar con ella, con Tania aquí, que no es nada tramposa, más bien todo lo contrario, Tania siempre jugando limpio. Yo con las manitas delante donde se me vean, aquí estoy con las tramposas, que ellas llegan desde el Loma Apolinario, aquí las va a saludar, y estoy con Dasi, que es la que tengo aquí a mi izquierda, que es la directora de las tramposas, ellas llegan desde el Loma Apolinario, aquí cerquita, desde el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, buenas noches Dasi. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se han visto chicas? Cuéntenos un poquito. Muy bien, muy contentas de la actuación, con nuestros nervios incluidos, pero muy bien, muy felices. Contentas porque el tiempo hoy han estado a su favor, ¿verdad? El tiempo ha ayudado, la verdad que sí. Bueno, cuéntame de qué va este disfraz tan colorido y sobre todo tan divertido. Bueno, el mío va de luto, no, va de los huevos reunidos, llevamos parchís, el dominó, la oca, el ajedrez. Un poco de todo. Un poco de todo. Entonces, durante los ensayos y cuando tenían que hacer los vestuarios, aburrirse nos aburrían. No, que va, que va, fiesta siempre haciendo los vestuarios. Se les iba a las manos a tirar los dados. Bueno, aquí hay una de las componentes que quiero hacer una pequeña felicitación, ¿no? Antes de irnos. Yo a mi hermano, feliz cumpleaños, te quiero. Aymar, un besito que está malito y no pudo venir a ver. Hoy coinciden muchos cumpleaños. Chicas. A mis abuelos. Bueno, chicas, nos despedimos como las tramposas. Ahí, las tramposas que han demostrado en el escenario, tener una actuación muy, pero que muy limpia. Y ya sobre el escenario, pues otro rancho de gente, porque son un montón. Llegan los jayaos rodeados. Lleguimos aquí en el Parque Santa Catalina. Con los detalles, lo dicho, Daniel Calero. Ahí sí corpó a él. Casi, casi, casi las once de la noche. Y esto más que el Parque Santa Catalina, empieza a parecerse un poco a la Plaza San Juan en Aruca. O a la de la Constitución. Porque el escenario tiene ya sobre sí a una burga fundada en el año 1998, que nos llega desde Trasmontaña, Arucas. 60 componentes dirigidos por Víctor Batista. Una burga que preside José Luis Ravelo Parrilla. El título de su vestuario, Soy Garfio y te doy mi pata de palo y el que la quiera coger, que la coja. Nos van a interpretar su presentación, su pasacalles. Y dos temas. El primero, Esto sí que es una banda. Y el segundo, De profesión parado. ¡Que suene el aplauso! ¡Para los Jayaos Roneaos! Desde Arucas, desde Trasmontaña, ahí están los Jayaos Roneaos sobre el escenario, que además verán que son, no solamente los que están ahí, sino los que hay detrás. Soy la lágrima y la risa, soy la piedra y soy la flor. Soy la música y el ritmo, soy el canto y el tambor. Entre verdes, plataneras, un barranco lleva al mar, el rumor de cantoneras y el aroma de mi ron. A los pies de una montaña, mi canción es rumbo al mar, un molino en las entrañas, es testigo de mi andar. El alice, un sentimiento, desde Arucas, mi canción es rumbo al mar, un molino en las entrañas, es testigo de mi andar. El alice, un sentimiento, desde Arucas, mi canción es rumbo al mar, un molino en las entrañas, es testigo de mi andar. Con su permiso, nos quitamos el gorro. Ahí están estos piratas que llegaron de Arucas, le escuchamos. Venimos de Arucas hoy con una fantasía, alegoría de piratas, bucaneros, y en nuestro camino, en siete mares, hemos raptado a muchísima gente, y es que los de Arucas somos así, tenemos incluso un batería chicharrero, tenemos a gente de Agüímez, tenemos a Angelín Merino, tenemos a Gustavo, tenemos a gente de Los Siete Mares. Vamos a hacer la primera canción, y para la primera canción, le vamos a presentar dos tipos de banda. Uno, la banda que denuncia, y otro, la banda que va a desfilar por delante. Esto sí que es una banda. Ahí tienen a Víctor Batista, un folclorista de pro, un hombre comprometido con el folclor, ahí la sintonía que ha cogido como base de esta entrada, el Soy Canario, de Benito Falcón, el E, Víctor Batista. La Tierra, mil college, dos en sus sitios que llegó el momento de que en el concurso pase una cosa especial. Sé que tu reflejo soy la voz del pueblo Campo las cuarenta, nos vamos a desahogar Que pase y alabanda de este cannaval Tiene con energía, con ritmo y armonía Con lindas letras y buen compás Aquí tienen la banda tocando el mar Pero tocando vuelos o coño no va más Les acompañaremos cantando ahora con ellos La burla viene, el sol de mar El primer miembro de la banda, Canario de Primera Desde que se ha hecho ministro ha cambiado el sol por la Repsol Con todos ustedes, José Manuel Soria ¡Soria! 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 ¡Fue alcalde de la salvia! ¡Gloria! ¡Presidente del cabello! ¡Gloria! ¡Y ahora soy ministro! ¡Gloria! ¡A mi tierra soy la joya! ¡Aunque alguno eso le joda! ¡Ser chulito eso me mola! ¡Me llaman Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ahora puntito en boca! ¡Que te hablan los canarios! ¡De vergüenza que a tu tierra la sigas mallacando! Las islas acojonadas, petrolera nos amenazan Por culpa de un soquete, esto aquí le repara Por pelotas que le instalar, ahora el gas en Arilnaga Pa'l turismo es cojonudo, que esa mierda está aquí Si un gran premio te pueden dar, si eso pega un pepinazo Escucha al pueblo ministro, será gracias a ti Si expulsaste en avión africanos pa' Madrid Ya me espero cualquier cosa, y no te espero que es tan ruin Y ojalá tu aventura llegue pronto a su fin Lárgate ya a ser puñetas, pero muy lejos de aquí Pa' Madrid Lárgate ya de aquí Se presenta ante nosotros, después de 165.000 euros En arreglitos de cadera Con todos ustedes, Juan Carlos Palito O... Primero Me ha salido ahora un tierno Que me tiene hasta los huevos Que solo sabe robar Robar y robar Robar y robar También gente del gobierno Se lleva las perras del pueblo Y todos lo van a pagar Que devuelvan el dinero Todos juntos pa'l talebo Y que se imponga la ley ¡Muy muy bien! ¡Muy bien, Mata! Yo me voy de casería Con una amiguita mía Porque sigo siendo el rey A cuarenta años de democracia Y cada día tienes que contemplar Que de justicia no hay nada Venga, pelotazos en toda España Con los chorizos vacilando están Bien cubriendo a sus espaldas Eres en Andalucía Murter en Valencia Y en un carico Más vienes Coño, ¿qué pasan los años? Y tantos cabrones impunes Y nadie lo entiende Pero hay miles de casos Que por todas partes Estoy harto de verlos Como tú metas la pata Si no tienes perras Que van de cabeza al talero Siguen saliendo corruptos Que se despojonan Y potencia acierto Son parecidos a los gremlins Y los reproducen a ellos Robotos del pueblo La ley es igual para todos Una frasecilla de su majestad Todos los jueces gritaron sentencia Y mandaron al rey a cagar Conocido por sus problemas Para cumplir promesas electorales Y rescatado de la banda del sobre Les presentamos a Mariano Rajoy Los añitos que llevamos gobernando Y todo el mundo ya puede comprobar Que la crisis ha quedado superada Los españoles ya pueden respirar Esfuerzo y sacrificio me costó Europa a mi que ya se rindió Y que hizo la posición Me dieron la espalda Los sindicatos son de lo peor Me dieron la espalda El pueblo se nos unredó Me dieron la espalda Y todo eso nunca me importó España es la mejor Poco tiempo para contestarte Pero mira te vas a enterar La miseria es frena toda España Sobre todo en mi tierra Pero eso te da igual Los desahucios a la orden del día Más recorte es peor la sanidad Vaya mierda coño de pensiones Sube los impuestos a los pobres Y a los ricos se ha hecho ni tocar Zapatero nos metió en la ruina Perú que ya casi no se entierra Hay dos sinvergüenzas No les votaré ya nunca más Desde la tierra del picoteide Y creyéndose el líder de la banda Los dejamos con Paulino Disfruta de lo que te queda ¡Rivero! Viva mis islas afortunadas Somos la envidia de toda España Que sea quien pese en la realidad Coalición Canaria Ese no va más Luchando a destajo Por la unidad Y lo prioritario Es tu bienestar Viva mis islas afortunadas Somos la envidia de toda España Ya a Paulino Nos tiene hasta la fe Todas Es carnaval Y voy a reventar Son mis canarias Son mis canarias Vamos a demostrar que nuestras islas canarias de culo caminan para atrás Y tú, que te crees todo un Dios, todo lo que coges destrozas Para ser que es el cabrón, en donde hay más inmigrantes En las Canarias, en las Canarias, y golpes de toda risa En las Canarias, en las Canarias, pasa mayo de paro En las Canarias, en las Canarias, y corrupción día a día En las Canarias, en las Canarias Bueno, ya no lo aprendimos, vamos a cantarlo Porque es verdad que en Canarias hay un montón de cosas, buenas y malas también Algún culpable tiene que haber y el pueblo no lo es A caritas la ves ya desbordada En las Canarias, en las Canarias Paulino cada día más rico En las Canarias, en las Canarias En las Canarias, en las Canarias Paulino como si nada Ay, Canarias, como te siento Siempre cantaré aquí por ti En mi alma llevo un sentimiento Por mi tierra yo voy a morir ¡Vamos! ¡Los Canarios! Mi soy yo Islas Canarias Esto sí que es una banda Ha sido el primer tema de los hallados roneados Además con presencia Esto sí que fue una banda Esta es la banda que queremos La Isla Junta, sí señor Fuera luces, por favor Bueno, pues ahí se va a convertir también esta murga En otra banda Una canción arriesgada Con muchos temas No sé si Víctor Batista va a decirnos algo Para la siguiente canción Sí Bueno, como ven tengo asistencia Bueno, ahí se están cambiando para convertirse en otra banda En otra murga Pero bueno, suerte que tienen algunos Hay una fábrica, decían Una fábrica en España Sobre todo últimamente Y es que somos buenos Somos bastante buenos Bastante buenos fabricando cosas Pero es que últimamente Una de las cosas Que estamos fabricando De las cosas que estamos fabricando No nos gusta mucho Y es que últimamente Hay mucha producción de parados Demasiados parados Demasiados Sin embargo, de todas formas Si el pueblo a veces Muchas veces tiene razón Y las murgas Son la voz del pueblo Escuchen a las murgas En este caso A esta murga Que tiene la solución Se prepara el director Víctor Y lo van a ver facilito La canción esta que le dedicamos Es de profesión Parado Tenemos de todos los tipos De todos los gustos De todas las edades Y aquí están identificados Para ustedes La murga está completa ¿Está? ¿Estamos? ¿Estamos? De profesión Parado Y ahí hemos visto un plano Además del concejal responsable De la fiesta del municipio de Arucas Que ha venido acompañando A su murga Manolo el Daruca Es como todos le conocemos Estén atentos Si alguno está parado Pues los callaos Les quieren ayudar Aquí esta noche Se frotarán las manos Daremos soluciones Para poder currar A María Nico Que tome buena nota Como el remedio Para el paro nacional Y no es por nada Si quieres mandar sobres Nosotros juntos en boca Y aquí no pasó nada Seis millones de parados Que pronto se acabarán No te comas más el coco Mandaliné A cagar Tenemos dentistas Los escayolistas También peluqueros Pintores y artistas Que están enchufados Que vive de cine Y hay uno que cuida Májaros y delfines Tenemos sesenta Que no encuentran nada Y mientras la banca Mucho más forrada Fíjese usted Si la cosa está mal Que no pide trabajo Y en la polla parada Cinco años Y ya estoy desesperado Y es que no encuentro trabajo Cinco años Y ya estoy desesperado Y es que no encuentro trabajo A la duquesa de Alba La pierna se le partió El perrito Efermullet Y ambos dos Por hacer salto Del tigre Se encuentra desesperada Se me van ahora con ella Pa' poder escayolarla O mejor se van pa' Lourdes Que un milagro le hace falta Cinco años Y ya estoy desesperado Y es que no encuentro trabajo Cinco años Y ya estoy desesperado Y es que no encuentro trabajo Un puestito de albañil Encontrado para ti Es seguro que esa gente Al final te va a aplaudir Lleva arena, hormigón Y que no falte el cemento Pa' sellarle la boquita A los cuerpos del parlamento Y si eso lo consigue Tu sueldo lo paga el pueblo Aquí suplico De trabajar Me gustaría volverme a levantar Para los huevos Hasta esto ya Busco y rebusco Y todavía estoy para Estoy para Ve pa' allá Amiguita Ve pa' allá Ve pa' allá Que te da Marito Chicha Ve pa' allá Urrucucha Ve pa' allá Amiguita Ve pa' allá Ve pa' allá Que te da Marito Chicha Ve pa' allá Urrucucha Que pongas cruzar el charco Si quieres ir a currar Importante la presencia Siempre resta de estar Tendrás que emplearte dura La vergüenza deja atrás No te pongas colorada A besos te comerás Te harán el mejor contrato Sin cláusula, rescisión Y no dejarás huirla Sin cumplirle su misión Con clase a los chicharreros De parte del canarion No te olvides de Paulino Dale a él doble ración Y para finalizar Me siento ratificado Te doy gracias al vecino Por buscarme ese trabajo Y como requieren más Pues coño les ha encantado Mandaremos mis pollones Pa' llegar a nuestros hermanos De allí Pajaritos no hay aquí Los tienen todos allá Me tendré que ir a currar Al loropal Con sus pájaros pa' aquí Con sus pájaros pa' allá Estoy fatal Aquí en las palmas Cuá, cuá, cuá Que vas a quedar Cuá, cuá, cuá Pajarosa, mi y el sal El alala, la, la, cli Que hay que avanzar Y a tomar por curro El loropal Tenemos a los dentistas que están preparados Expertos en dentaduras para el carnaval Le ofrezco al director el mejor de la murga Por si quiere cuidar su sonrisa, no doy su nombre, se enfadará Cuidado con las tijeras de los peluquetos Que dicen que al alcalde quieren arreglar Ensaños llevan parados y desahuciados Cuidado, perdona, que tu cuevito de un plumazo te cortará Hay uno que si es por él, seguimos en paro Se pela siempre al cero pa' no gastar Me juro que si se deja crecer su melena Cambia las murgas por el roc duro y de esa forma se quedará Y para la muchacha del pelo rojo Le haremos una cosa muy especial Por un lado le damos tinte naranja Y por el otro ponemos verde Y de semáforo pa' llamar Pa' llamar Pa' ustedes será fenomenal Estén tranquilos que el dilema les arregló Es una bendita profesión A ver quién coño lo ha tirado de un fontanero Esa gente son de lo mejor Pues son expertos de tumbiendo gallerías Un montón de curros les busqué Allá para el rumbo les voy a mandar Y seguro lo agradecerán Hay mil tuberías Pa' desatascar Pa' 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 para pa' 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 para pa' 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 para' Pa' 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 para' Cuando en el semblante del burguero Pa' 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 para' No te salgo de intranquilidad Pa' 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 Cuando oiga su voz es quebrajada Pa' 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 Se acabó la hora de vacilar Seis millones goño de parados Seis millones sin saber qué hacer Seis millones están hasta los huevos Y Rajoy dice que todo va bien Si va tan bien Será para el gobierno Y sus familias que sin duda Llegan a final de mes Pero en España se sucede una tortura Miles de niños impotentes Ya no tienen que comer Resistiré a esos sinvergüenzas Da igual el partido mismo perro Pero distinto collar Su ADN está compuesto de los genes Solo robar Solo robar Pa' 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 Solo robar, robar Su ADN está compuesto de dos N's Solo robar, solo robar Pues esta ha sido la segunda canción de los Hallados Roneados Solo robar Una canción, sin duda alguna, Víctor, simpática. Igual de vos es no muy allá, pero simpática con ganas, ¿eh? A mí me han hecho reír. Es un gustazo. La verdad que es muy... En esta plaza es un gustazo que hoy el tiempo nos haya acompañado. Es un gustazo tener a medio pueblo de Arucas con nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos que agradecerle a muchísima gente, a los sponsors, pero también a dos colectivos impresionantes que han estado con nosotros. Sal si puede de Arucas y la agrupación folclórica y cultural entre amigos de Telde. El carnaval uniendo a la gente, uniendo a las personas. Ya nos vamos con nuestra despedida. Muchísimas gracias. En Arucas tenemos nuestro molino. El que no haya estado, se lo pierde. Está siempre, 24 horas, las puertas abiertas para todos ustedes. Nos vemos en Arucas. Muchas gracias. Si piensan que es Víctor Batista, el de los cofiones, están en lo cierto. Es el mismo, pero también el hombre muy carnavalero. Y hemos visto imágenes ahí que han puesto nuestros compañeros. Nuestro realizador Víctor Falcón de Manolo López. Ya saben que está ahora en el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arucas por el Partido Socialista y que ha venido acompañando a su murga. El gato de Arucas. Recordarán que le llamaban cuando jugaba en el Deportivo Las Palmas. Y lo que le decía la gente, Manolo el Daruca las para con... Menos mal que no era de molla, ¿eh? Que era Daruca. La despedida de los callaos. Nos marchamos contigo, que da mi voz. Ya nos vamos, nos marchamos contigo, que da mi voz. Tengo algún motivo en las entrañas, para ti brindarte mi actuación. Tengo un sentimiento a esa grada, que me atrapa cada año y me arena el corazón. Puedo ser tu piel, tu voz también. Todo lo que te imaginas puedo ser. Y murguero volvería a nacer, vería la misma ilusión, pues ser callao es mi razón. Soy la humildad y la sencillez. Arucas, murga, un pisco, ron, la voz y madre pasión. Quiero que vos estés conmigo, se quinta a mi lado, darte para siempre mi voz. Por eso yo quiero ser hoy tu payaso, quedarme contigo, hay abroneados que es mi pasión. Por eso yo quiero que goces conmigo, sentirte a mi lado, darte para siempre mi voz. Por eso yo quiero ser hoy tu payaso, quedarme contigo, hay abroneados que es mi pasión. Por eso yo qué le voy a hacer si nuestro tiempo se acabó, los callaos ya se despiden, te llevo en mi corazón. Qué le voy a hacer si nuestro tiempo se acabó, los callaos ya se despiden, te llevo en mi corazón. ¿Qué le voy a hacer si nuestro tiempo se acabó, los callaos ya se despiden, te llevo en mi corazón. Ahora sí que ya han puesto la despedida, poquito, poquito tiempo el que les quedan a los callaos romeados, que como ha quedado claro, han venido de Arucas, la ciudad de las flores, la ciudad también de piedra. Una canción, Víctor, simpática sin duda, me ha hecho reír en varios momentos, es sobre todo esta segunda canción. Sí, tanto la primera del tema como el segundo, la verdad que su letra ha tenido un lenguaje bastante interesante. Pena un poquito ese juego de voces, pues bastante arriesgado con esos contracantos, que apenas se entendía su interpretación, pero bueno, ha sido su actuación y ellos contentos y felices como estamos viendo. Sin duda, los callaos romeados, 16 carnavales ya a sus espaldas, aunque es la primera vez que Víctor Batista se pone al frente de la murga como director de la misma. Nosotros nos vamos a buscar un poquito de publicidad, ¿por qué? Porque nos encanta compartirla con ustedes, porque la publicidad es otro contenido. Presentamos el nuevo Nissan Note.